el pollito mas chiquitito ese que lindo que pollito mas chiquitito que chiquicico el pollito ese chico que de la grie entera comiendo el pollito mas chiquitito que de la grie entera comiendo el pollito mas chiquitito del tamaño de la gallina esa de la blanca esa de esa narizita de esa es hembra que jugo de caramba que da las crias que da las crias ahora te llevas una pared de pato para que caigan ahi vamos para ese pato para que caguen ahi vamos para este pato para que caiga y que el pato caga el pato no lo puede decir el pato lo puede decir la luz la luz no que